Hola, mi nombre es José Fernández Estrada y tengo 11 años. Estudio en el Instituto Salesiano Pedro Justo Berrío y quisiera ganar estas Olimpiadas. Hola, soy Mateo Miracudelo, tengo 11 años, estudio en el Colegio de la Colina. Y un saludo para mis compañeros. Hola, mi nombre es José Bernardo, estoy en el Colegio San Ignacio de Loyola y estudiar vale la pena. Mi nombre es Mariano Santamaría Velázquez, tengo 10 años, estudio en el Colegio de la Anunciación y les voy a ganar a todos. Hola, mi nombre es Inmogí Castaño, del Centro Educativo Sagrado Niño, tengo 10 años, con dedicación podemos todos. Así que, mi nombre es Inmogí Castaño, del Centro Educativo Sagrado Niño, tuve una discusión,